Bienvenidos, para empezar este día de adoración vamos a hacerlo entonando un himno, así que les pido para que nos pongamos todos en pie y podamos cantar juntos. Amén. 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 Oremos. Querido Dios, querido Padre, alabamos y glorificamos tu Santo Nombre en este día, en este momento, dándote gracias por cada una de las bendiciones, dándote gracias por esos momentos en los que sólo en ti podemos encontrar refugio. Gracias también por las personas que con su bondad, su generosidad se acercan a nosotros y podemos sentir ese abrazo que viene de tu parte. Hemos venido a encontrarnos contigo, hemos venido a compartir lo que vivimos durante la semana y en este día especial que nos has regalado queremos exaltar tu nombre y disfrutar de tu compañía, de la compañía de nuestros hermanos y de nuestras familias. Queremos confiarte a todas aquellas personas que no están entre nosotros, que los bendigas en los lugares allí donde se encuentran, especialmente a aquellos que por diversas situaciones, especialmente de salud, no están entre nosotros, para que tú también las acompañes. Y también te pedimos para que nos muevas a misericordia y podamos ser tu brazo extenso aquí en la tierra y acobijar a aquellos que tanto creen en ti y te están buscando. Pedimos la presencia de tu espíritu para que tu palabra en esta mañana a través de Celso llegue a nuestros corazones. Nos pueda mover a cambios, a buscarte más, a mejorar la intimidad que tenemos contigo. Y Señor, hay otras personas que a través de Internet, hoy mismo o cualquiera en otro momento, verán este programa y queremos que tú también estés con ellos, con sus necesidades y que puedas manifestarte en sus vidas así como lo has hecho en las nuestras. Guárdanos, protégenos y que en este día podamos salir de aquí, teniendo la plena seguridad de habernos encontrado contigo y la necesidad de contárselo a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí este sábado especial, que podamos encontrarnos juntos. Ya se va acabando un poquito el invierno, aunque en esta zona el calor lo tenemos casi siempre, nos acompaña el sol. Hace poco estuve en Rumanía, donde estaba una semana entera sin ver el sol al norte y no había estado muchos días así. Así que aquí gozamos de disfrutar de tener el sol. Y hoy, como todos los otros sábados, tenemos nuestra parte especial de escuchar Palabra de Dios y hoy lo tenemos a través de Celso. Así que Celso, te doy paso para que estamos deseosos de escucharte. Muchas gracias. Buenos días a todos, hermanos. Feliz sábado. Hoy somos poquitos, pero estamos contentos de estar en la presencia del Señor y todos juntos. En las vacaciones pasa eso. Hay algunos que se van y otros que vienen. Y bueno, yo suponía que siendo aquí fallas vendrían muchos de fuera para acá, pero supongo que estarán en las fallas. Pero afortunadamente estamos aquí, en la presencia del Señor y yo tengo unas palabras de meditación de parte del Señor que espero que, si no a todos, a algunos, les pueda llegar al corazón. La meditación de esta mañana lleva como título Atrévete a imaginar un día a día con Jesús. Cuando me... En esta semana me dijeron si podía tener el tema de esta mañana, empecé a pensar y sobre todo dije voy a tratar de dar un tema cristocéntrico. Me gustan mucho los evangelios y algunos de los evangelios más que otros, pero bueno, todos ellos me encantan porque nos trasladan lo que es la vivencia con Jesús. Pero el día a día tiene muchas horas y cuando leemos los evangelios es como si fuera tan, tan escueto, tan escueto que diríamos necesito más, quiero más, quiero más. Y ahí es donde entra nuestra imaginación. Hay un texto al final... Bueno, primeramente es una frase de Albert Einstein que dice que la imaginación es más importante que el conocimiento. Al final de esta meditación voy a tratar de esta frase porque sí que es algo cierto y algo no cierto, pero eso lo trataremos casi al final. Pero Juan, al final de su evangelio, nos dice y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir a mí. Si esto lo escribió Juan, creo que hay muchas, muchas cosas del ministerio de Jesús, de la vida de Jesús que desconocemos. Quizás las más importantes para nuestro acercamiento a Dios, para intentar comprender los motivos, los objetivos que tenía Jesús al venir a esta tierra están en los evangelios. Pero hay tantas cosas que podríamos saber las 24 horas de Jesús. Yo creo que en el cielo, cuando estemos en el cielo, le preguntaremos y cuando tú te levantabas, ¿qué hacías? Y yo me imagino, y ahí está la imaginación, que cuando, después quizás de una noche de oración, Jesús oraba mucho, se comunicaba mucho con el Padre. Y después de esa noche de oración, pues él sentiría la necesidad de asearse como cualquier otro. Sentía la necesidad de comer como cualquier otro. Y quizás se sentara allí a la mesa o donde estuvieran con sus discípulos o con quienes estuvieran y empezaría a hablar. Siempre, o para mí, casi siempre me imagino a Jesús como una persona sola y el resto de los discípulos aparte, mirándolo, a ver qué hace. Pero Jesús era una persona social. Y una persona que quizás le gustaba dialogar con aquellos que estaba a su alrededor. Y quizás se sentara en aquel lugar donde estaban sus discípulos y empezara simplemente a conversar. ¿Qué buenas están estas tortas que has hecho hoy? Le diría quizás a las mujeres. ¿Cómo te ha ido la noche? ¿Has dormido bien? Jesús tendría sus conversaciones con aquellas personas que estaban a su alrededor. Era una persona social. les preguntaría por su vida. Y tú, antes de estar conmigo, ¿qué hacías? ¿En qué trabajabas? ¿Tu familia? ¿Quién es tu familia? ¿Cómo te encontrabas? ¿Estás a gusto conmigo? ¿Estás bien en este círculo en el cual estamos? Es algo que empezamos a imaginar y quizás no se acabaría porque las 24 horas del maestro eran horas frenéticas. No descansaba. Jesús tenía un equipo. A pesar de que su ministerio lo empezó solo y yo es que cuando me imagino la gran misión que tenía Jesús por delante que era anunciar el reino de los cielos, que era anunciar que él estaba ahí para la salvación del ser humano, empezó solo pero poco a poco él quiso tener su equipo. Y nos dice en Lucas 8 1 al 3 Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio y del reino de Dios y los doce con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María que se llamaba Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana mujer de Chuza intendente de Herodes y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Por lo tanto Jesús se rodeó de su equipo se rodeó de los hombres y mujeres que le iban a sostener también a él. Él necesitaba también la compañía del ser humano y aquí vemos algunos de ellos aparte de los doce apóstoles pues estaban algunas mujeres las mencionan por su nombre y luego al final dice y otras muchas que le servían de sus bienes. De ahí que yo diga que Jesús era una persona social era alguien que necesitaba estar rodeado y dentro de la imaginación yo creo que cada uno de estos personajes que vienen aquí Jesús en alguna ocasión se sentaría con alguno de ellos a solas. De los apóstoles hay algunos que se mencionan mucho en los evangelios y hay otros que bueno casi se le menciona solamente por el nombre ¿qué sabemos de ellos? Poquita cosa quizás porque era necesario escribir lo que realmente tuvieron quizás un contacto más íntimo con Jesús pero y los otros y las mujeres Jesús en los evangelios se nos menciona como aquel que rompe barreras rompe las barreras con las mujeres y yo me me imagino que también se sentaría con alguna de ellas a solas o no a solas y esa mujer abriría su corazón de par en par y le diría a Jesús muchas cosas y Jesús también le diría muchas cosas con el resto de los apóstoles también les dirían no sé se sentarían quizás o caminando caminaban mucho allí no había ni automóviles ni había nada caminaban mucho y en ese caminar quizás alguno de ellos se reunió con él al ladito Jesús y al lado con él hablando pero ¿por qué tú te juntas con los publicanos? ¿por qué haces estas cosas? explícame pero si el pueblo de Israel somos nosotros el pueblo escogido ¿por qué tú hablas de los gentiles y hablas de otros pueblos? ¿qué? ¿habría diálogos con Jesús ni extensos? qué bueno es imaginar imaginar pero siempre dentro de un sentido común siempre dentro de un texto qué bonito es meterse en el texto leer el texto de los evangelios y a partir de ahí empezar uno con un sentido común con la ayuda del Espíritu Santo ir imaginando cada uno de los pasos que hubiera hecho Jesús se juntó con este equipo yo diría que si Jesús al venir ya tenía pensada la campaña evangelística que iba a realizar durante tres años y medio las campañas evangelísticas cuando uno se pone en una campaña hay alguien que está pensando ya vamos a ver qué vamos a hacer en esta campaña qué folleto vamos a realizar qué vamos a tener tecnológicamente para poder realizar esta campaña vamos a tener películas vamos a tener o vamos a utilizar la radio vamos a tal 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 esa era una campaña yo he estado en alguna campaña y sé lo que es reunirnos con el que dirige la campaña sentarnos por la mañana y decir bueno vamos a meditar primero y después a trabajar y vamos primeramente a repartir folletos y ahora vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro tatatata todo seguido todo seguido y yo cuando me imagino que Jesús con su equipo la campaña que iban a realizar era una campaña la mejor y la mayor de todas y me imagino a Jesús quizás reunirse con sus discípulos y simplemente hablarles del reino de los cielos y hablarles de su misión y hablarles del amor de Dios y sus discípulos decían y nosotros qué hacemos después de todo eso en alguna ocasión dice que envió a 70 a predicar por los pueblos porque habían recibido de parte de Jesús un mensaje maravilloso el Mesías está entre nosotros pero cuando veo a este equipo hay un más y un menos entre ellos y Jesús en todos los casos eso tenía que ir un poco dirigiendo a unos y a otros pero cuál era el mensaje cuál era el propósito de esa campaña qué debía de hacer ese equipo con Jesús y Jesús mismo el mensaje que tenía Jesús precisamente para esa campaña era el primordial era el primordial y aquí vemos un texto en Lucas 4 18 y 19 donde se encuentra Jesús en Nazaret se encuentra con sus contemporáneos con aquellos que quizás han vivido con ellos o que conocen a la familia y allí en la sinagoga comenta un texto que también viene en Isaías y él leyendo dice el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor este era el mensaje concreto de la campaña evangelística de Jesús del Maestro ¿vos gusta? es tremendo yo cuando veo ese mensaje y Jesús tenía en su mente lo que tenía que hacer era maravilloso y yo me imagino aquellas personas que dirían está leyendo al profeta Isaías que bueno y lo que pasó después madre mía pero este era el mensaje de Jesús y como se hizo concreto este mensaje dice en otro texto de los evangelios y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados lunáticos y paralíticos y los sanó y le siguió mucha gente de Galilea de Decapolis de Jerusalén de Judea y del otro lado del Jordán aquello que se mencionó en Isaías estaba haciendo una realidad y cuando yo me imagino el día a día de Jesús y cuando se nos dice cómo cómo actuaba en esa campaña evangelística era que no necesitaba ninguna ninguna publicidad en vallas no necesitaba la televisión ni la radio no necesitaba nada de eso pero había venido con gran poder del Espíritu Santo y cuando aquí nos dice que le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados lunáticos paralíticos y los sanó se estaba cumpliendo lo que en Isaías había dicho y me imagino a Jesús que no necesitaba hacer mucha publicidad iba caminando y se encontraba con un ciego no podía dejarlo de lado su misión era dar vista a los ciegos y se encontró con los leprosos y los sanó y se encontró con alguien que iba en un séquito todos llorando y resucitó era algo maravilloso la campaña que estaba realizando Jesús la imaginación me gustaría estar en muchos en muchos episodios de los evangelios ser un testigo más dentro de la multitud y me imagino cuando antes de esta antes de este texto que está en Mateo nos dice en Mateo capítulo 4 lo que se ha mencionado aquí Mateo capítulo 4 y versículos 23 al 25 que lo hemos leído el 24 dice y se difundió y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados lunáticos y paralíticos y los sanó y después de todo esto en el capítulo 5 dice viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo yo cuando leo esto quiero meterme en el texto y quiero meterme siendo uno más en la multitud de aquellos que estaban alrededor de Jesús estaban sus discípulos pero había otra mucha gente venían de ver todo esto venían de ver todo esto pero aparte de los discípulos estaban algunos escribas y algunos fariseos pero la gran mayoría la gran mayoría era gente del pueblo era gente que había sido sanada pero que habían visto sanar que habían escuchado sus palabras y estaban alrededor de ellos y si yo me meto en el texto y estoy allí entre la multitud estoy viendo a muchas gentes atendiendo esas palabras las palabras que después en el sermón del monte iba a mencionar Jesús y yo me imagino a cada uno de esos personajes de aquellos individuos que estaban escuchando a Jesús que muchos de ellos tendrían la necesidad precisamente a la cual iban dirigidas después las palabras y sigue diciendo en el versículo 3 bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos si yo me encuentro allí entre ellos imaginaros cerrar los ojos y os encontraréis allí escuchando aquellas palabras cada uno puede tener su propia necesidad muchos pobres habría muchos muchos que habían sido perseguidos por causa de la justicia y cada uno diría esas palabras van directamente para mí interior para mí pero si yo estuviera en ese momento ¿cuáles de esas palabras irían dirigidas para mí? imaginémonos la escena es algo maravilloso hace tiempo leí un libro El caballo de Troya es un libro de fantasía porque para mí era fantasía pero me gustó como novela en el sentido de un astronauta que va hacia atrás en el tiempo y justo va a los tiempos de Jesús y empieza a ver cosas como testigo pero sin poder cambiar nada de la historia empieza a ver lo que hacía Jesús digo que no es un libro para basar nuestra fe pero simplemente como novela es interesante es interesante porque me hace a mí también retroceder en el tiempo y meterme en esa historia y leer el texto meditar en el texto y decir alrededor de este texto ¿qué puede haber? y si yo estuviera ahí ¿qué vería? y esas palabras de Jesús irían directamente para mí cuando aquí leemos pues no sé bienaventurados los pacificadores ¿eh? yo diría es que yo soy de los verdes soy de los que hago todo lo correcto que yo pueda hacer soy un pacifista no sé si se dirigiría Jesús más bien a este tipo de pacificadores ¿no? sino más bien a aquellos que que tienen paz en sí mismos y que demuestran la paz hacia también los demás os bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación hay algunos de los que estemos aquí que no han llorado alguna vez que no han sufrido pero si estuviéramos allí allí había mucha gente que había sufrido estaban en un pueblo oprimido oprimido por los romanos oprimido por las leyes tradicionales oprimido por por los escribas por los fariseos por los publicanos y aquella gente que estaba allí alrededor comía bebía esas palabras pero es que alguno de nosotros también podríamos decir yo he llorado mucho he sufrido mucho y el Señor nos dice a cada uno de nosotros bienaventurado eres porque tendrás consolación después del llanto viene la consolación imaginación que bonito es imaginar pero para imaginar tenemos que tener unas bases hay tantos episodios en las escrituras tantos episodios en los evangelios que podríamos meternos dentro del texto hay un episodio que me encanta que es Jesús en muchas ocasiones se dirige a multitudes sermón de la montaña cuando se encuentra con con el paralítico aquel que lo descendieron por una camilla allí había un montón tanta gente que no le podían entrar no lo podían entrar allí y allí Jesús se dirigía a multitudes pero me encanta cuando Jesús se dirige personalmente cuando se dirige a una persona hay algunas escenas algunas historias en los evangelios en las cuales Jesús habla personalmente uno de los casos es Nicodemo Nicodemo es uno de esos personajes de los evangelios que se nos muestra como un hombre que es sincero un hombre que pertenece al Sanedrín un hombre estudioso un hombre que se sabe las leyes de Pia Pá y sin embargo es un hombre que en sus inquietudes quiere saber algo más la imaginación aquí viene muy bien porque es un episodio en el cual están a solas es un encuentro de Nicodemo con Jesús la imaginación la podemos ver en cualquiera yo voy a mencionar alguna frase de este libro de encuentros del profesor y pastor Roberto Badenas él empieza este episodio acerca de Nicodemo con unas palabras que bueno yo no las encuentro en los evangelios pero pueden ser y empieza la débil claridad de la luna todavía iluminaba las desiertas calles enfundado en su capa avanzaba con cautela para evitar cruzarse con nadie la vida en la gran ciudad le había enseñado a desconfiar de las sombras sin embargo prefería el riesgo de la oscuridad a que quien a que alguien descubriera con quien iba a encontrarse aquella noche solo su impaciencia era más fuerte que sus temores podríamos seguir pero este es el principio solamente de de este episodio de Nicodemo y es algo que no viene pero a mi me gusta como todo esto puede ser puede ser enfundado en su capa avanzaba con cautela para evitar cruzarse con nadie aquí nos dice en los evangelios en el evangelio de Juan al principio del evangelio de Juan en el capítulo 3 nos dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él así empieza el texto pero dentro de este texto ya me puedo imaginar cosas como dice aquí este vino a Jesús de noche pues ya me puedo imaginar que haría frío que iba con su capa que había luna o no luna es decir me puedo imaginar muchas cosas pero es bonito meterse en el texto es bonito acompañar y yo me imagino que voy detrás de Nicodemo y que él con cautela se acerca a Jesús y de repente yo veo a lo lejos una figura está Jesús solo él acostumbrarse a retirarse del grupo para orar y veo a Nicodemo que se va acercando y yo metido en la historia me escondo detrás de un olivo y empiezo a visualizar esa historia y empiezo a escuchar y a ver lo que dice Nicodemo como se presenta Nicodemo y como le contesta Jesús sus expresiones como Nicodemo va un poco escondiéndose a ver si alguien le ve o no le ve todo eso son imaginaciones pero que me mete dentro del texto lo vivo y cuando lo vivo escucho a Jesús las palabras que pueden ser para Nicodemo o que pueden ser para mí y cuando Jesús le dice después de todo eso que hemos leído le dice Nicodemo te es necesario nacer de nuevo tus estudios el conocimiento de las leyes que tienes las tradiciones que tienes de que te valen te es necesario nacer de nuevo pero cuando yo veo esa respuesta de Jesús yo me puedo imaginar que Jesús desvía un poco la cara y me ve a mí detrás del olivo y la misma palabra que le está dirigiendo a Nicodemo me la está dirigiendo a mí y me puede estar diciendo Celso Antonio Pepe te es necesario nacer de nuevo tienes conocimientos pero los conocimientos no te salvan cumple las leyes de Peapá pero las leyes no te salvan te es necesario nacer de nuevo te es necesario nacer cada día y te es necesario nacer de agua y del espíritu cuando eso yo lo interiorizo cuando eso yo lo veo personal hacia mí ese relato tiene sentido ese relato me hace pensar me hace cambiar la imaginación yo creo que es algo que el Señor nos ha dado como un don no sé si los animales lo tienen creo que es exclusivo del ser humano y no sé si los animales lo tienen porque nunca ha sido un animal pero la imaginación es algo que tiene el ser humano y que tiene que utilizarlo como debe de utilizarlo es verdad que tiene sus riesgos pero lo interesante es imaginar teniendo una base concreta y la base son los textos de las escrituras la palabra de Dios cuando imaginamos acerca de lo que Jesús nos dice en el Evangelio tenemos que depender de los Evangelios y luego está el sentido común y luego está la ayuda del Espíritu Santo bueno había una frase ahí que no ha salido decía que iba a mencionar esa frase del principio de Einstein que decía la imaginación es más importante que el conocimiento puede ser pero yo diría que antes de la imaginación por lo menos tenemos que tener una base de conocimiento para no cometer errores que otros han cometido cuando no se es dirigido por el Espíritu Santo la imaginación puede darnos malas jugadas podemos imaginarnos cualquier cosa pero la base está en las escrituras cuando tenemos un conocimiento exacto de las escrituras podemos atrevernos a imaginar y yo te invito esta mañana a imaginar no te quedes simplemente con la lectura y nada más interioriza métete en el texto imagínate cada uno de esos episodios hay tantos si yo me pusiera allí al lado de la samaritana cuando Jesús va al pozo y empezar a escuchar esas palabras métete dentro del texto de la historia y verás que sales muy fortalecido a leer las escrituras hay libros como este que utilizan imaginación el deseado de todas las gentes yo no digo que sea una imaginación Elena de Guay fue fue dirigida por el Espíritu Santo para decir lo que dice en el deseado de todas las gentes pero fijaos como ella de una historia la ensancha la ensancha la ensancha en detalles para que nosotros podamos meternos en esa historia para que podamos entender esa historia para que podamos podamos hacer nuestra esa historia cuando yo leo o he leído la historia de Nicodemo en el deseado de otra gente es que hay tantas cosas que están fuera del texto pero que me dan luz pero tengamos siempre una base correcta cuando nos atrevamos a imaginar hay otra frase de Einstein que dice que si puedes imaginar puedes crear cuando yo me imagino las cosas a partir de ahí puedo crear unas expectativas en mi vida fantásticas porque cada una de las palabras de las historias de Jesús las hago mías porque cada una de las conversaciones de Jesús con alguno estoy yo presente y en todo eso el Señor es el que me puede dirigir a cambiar de vida y a entender mejor que Jesús puede estar siempre a nuestro lado dirigiendo palabras según nuestras necesidades que el Señor nos ayude que os ayude y que nos atrevamos a imaginar siempre dirigidos por el Espíritu Santo Amén el Señor milagres por el Espíritu Santo Gracias. 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 Gracias.